La tasa de paro de los jóvenes españoles de menos de 25 años es del 43,60%. Cirque hay 909.000 españoles menores de 25 años que quieren trabajar y no pueden. Estos datos son insoportables en sí mismos, como cualquier persona puede entender, y lo son por lo que significan, un capital humano desperdiciado y sobre todo cientos de miles de esperanzas frustradas.